Se habla de la tristeza en un mundo, que aunque pasen los novios, los maridos, los pasatiempos, las cosas que nos pasan en la vida, hay una sola palabra que se crea en el fondo de nosotros, que es la tristeza, por eso es que es el tema de la canción, Buenos Días, Tristeza. Voy a tratar con este número que dice así, yo creo que todas, más de una vez, nos hemos enamorado. Así que, hoy quiero confesarme. Por si hay una rebota en el aire, por si hay alguna duda sobre ti, Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra el tiempo, voy a contarle todo, como soy. Hoy quiero confesarme que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquí de esquina, Hoy quiero confesarme. Hoy quiero confesarme que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquí de esquina, Hoy quiero confesarme que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquí de esquina, Hoy quiero confesarme, hoy que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquí de esquina, Hoy quiero confesarme. Hoy quiero confesarme. Hoy quiero confesarme. Hoy quiero confesarme. y de su lugar el alma, para que sepan todos como soy. Soy un poco lazada de un poquito de la calle, privada de crearte en la vida, soledad y batir un mar, corazón encendido siempre llama. Hoy quiero confesar que yo no me parece, escuchando las notas de una guitarra. Le digo a la vida tantas cosas, no me parece, que faltaba un poquito a la guitarra. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar que estoy enamorada, que te va a matar, que no te voy a dejar. Y lo quiero confesar, que estoy enamorada, y lo quiero confesar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, señora Paulina Rubio, la chica de ella. ¡Han picado de aplausos!